En este corto video, yo les mostraré cómo usar una aplicación portable que encontré en internet, para optimizar Windows 11. Esta aplicación es increíble, ya que me ayudó a reducir la carga del CPU en 7%. Voy a dejar el link para descargar esta aplicación en la descripción del video. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video.